La delicada situación política y civil del país y el bombardeo de noticias en redes sobre el paro nacional ha llevado a que muchos perdamos el sueño, nos preocupemos, no dejemos de pensar en las dificultades futuras e incluso para algunos ha sido detonante de depresiones. La psicóloga Carmen Larrazábal pasó por el son de Red Más Noticias para darnos ideas de cómo hacer frente a esta crisis emocional. Por estos días que la situación del país se complica, el exceso de información y la presión de las redes porque cada uno aporta un granito de arena de opinión, excederse en compartir y consumir información puede traer consecuencias emocionales. ¿Cómo saber cuándo una noticia nacional me está afectando a mí? El insomnio o desórdenes en el sueño, así como se presentan desórdenes en el sueño, también se presentan desórdenes en la alimentación porque de pronto por estar sobreinformándonos no comemos a tiempo o no comemos lo suficiente o comenzamos a sentir en medio de ese desorden alimenticio algunos reflujos. Las personas se vuelven irritables, no soportamos los comentarios de los demás, no soportamos que los otros también tengan razón, no queremos escuchar a los demás, no queremos darle la razón a los demás, nos sentamos en nuestra propia razón y comenzamos con una terquedad manifiesta que lo único que nos lleva es a irritarnos, a sentir rabia. Esta expresión de la rabia nos lleva a demostrarla físicamente, golpeamos las puertas, golpeamos las paredes, nos hacemos daño y esto también nos lleva. Hay otras personas que se han ensimismado, se han encerrado en sus habitaciones, no quieren salir, no quieren comer, no quieren hablar. Las discusiones que se generan en redes pueden quitarle el sueño, incluso causarle una depresión. ¿Qué hacer ante la presión de actuar desde su posición, sea la que sea? Hay que hablar del tema en familia. Yo siempre digo, no postee antes de no haber tenido una opinión diferente. Discuta en familia, discuta con los amigos. En este momento muchos jóvenes o muchos adultos estamos haciendo Zoom, cómo te está pareciendo la situación, cómo te sientes, cómo han experimentado en Cali o en algunas ciudades los bombardeos y todo esto que está ocurriendo, cómo lo debemos tomar, salimos a la calle, no salimos. Tenemos que saber expresar nuestras ideas, pero nuestras ideas de forma asertiva. No podemos decirlo en un momento en que cause mayor conmoción. Debemos además valorar la opinión del otro, del papá, del abuelo, del tío que se encuentra también indignado. Hay que entender que todos en este momento tenemos preocupación y que no somos los únicos indignados. Comenzar a disminuir la sobreinformación. Hay exceso de información. Y si nosotros nos mal informamos, pues obviamente vamos a encontrar un caos mental y un caos emocional en el que nos vamos a subsumir definitivamente. Marco, esto no llegó para quedarse. Esto va a pasar y que debemos tener una capacidad resiliente. ¿Para qué? Para adoptar una posición inteligente frente al cambio que nos lleve también igualmente a salir del asunto. No frenar nuestras actividades diarias, porque si las frenamos, el caos inmediatamente se apodera de nosotros. Así que si nosotros le damos continuidad a todas las actividades, bajándolas a la sobreinformación, hablando con nuestra familia, tratando de documentarnos asertivamente, eso nos va a ayudar muchísimo. Y si definitivamente nosotros no podemos con esa carga, no podemos con la depresión, no podemos con la tristeza que todos estos motivos nos generan, pues es hora de pedir ayuda. Para eso estamos los profesionales de la salud. ¿Cómo podemos distraer nuestra atención de lo que consumimos? Darle a la mente otro contenido es esencial. Y sobre todo, no sentirse culpables al darse un descanso de no ver su celular. Hacer meditación, deporte u oración también puede hacer parte de su rutina. ¡Gracias! ¡Gracias!